señoras y señores déjeme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en un nuevo vídeo el día de hoy estamos a punto de grabar algunas noticias cuando de repente modificamos toda la información porque hace escasos minutos se acaba de quitar el fuero al presidente de la república recuerdan que esta iniciativa la cual pues ha estado muy debatida de quitar el fuero al presidente de méxico pues amigos suscriptores hace escasos minutos con más de cuatrocientos veinte votos ahorita vamos a ver exactamente cuántos fueron ya se aprobó y se quitó el fuero al presidente pero antes amigos suscriptores de eso también tenemos que hablar porque toda la semana pasada estuvimos entre la pelea del pri del pt que se daban con todos que si se sumaban a las bancadas o no usuarios de las redes sociales incluso el pt y el mismo fernández noroña consideran que el día de hoy apúntelo 2 de septiembre del 2020 morena traicionó al pt a la coalición la cual hicieron para llegar rumbo a las elecciones y hacer de la supuesta cuarta transformación muy fuerte y morena morena amigos suscriptores se divide morena le da la presidencia de san lázaro al pri así es como ya lo habíamos hablado ayer que la candidata era la señora sauri pues bueno al final ya es la nueva presidenta de san lázaro morena se dividió y el pt rechaza rotundamente fernández noroña se siente traicionado por lo que hizo morena de rendir la mesa de san san lázaro al pri una decisión amigos suscriptores que a mí también me sorprendió desde el día de ayer por la noche yo tenía más que claro que morena iba a apoyar al pt porque está en coalición pero no no lo hizo en el segundo intento la priista dulce maría sauri como ya lo habíamos anunciado el día de ayer fue electa presidenta de la cámara de diputados por mayoría calificada con el voto en contra del pt y los sufragios divididos de morena la propuesta para integrar la mesa directiva que encabezará para la ex gobernadora de yucatán se definió en el cierre de las votaciones con apenas ocho ocho sufragios más de los que se requerían a favor de pues estuvieron tres trescientos trece legisladores en contra ciento veintitrés y se registraron pues veinte personas que decidieron no votar en contra ni a favor el número de votos requeridos para alcanzar la mayoría calificada era trescientos cinco así que bueno fueron trescientos trece al final y la mesa directiva votó y fue pues amigos suscriptores para el pri este día pues la votación se hizo recordemos que el pasado treinta y uno de agosto ya se había votado también en la cual pues solamente alcanzaron doscientos setenta y ocho votos a favor esta vez se alcanzaron la mayoría calificada por parte de las reacciones de usuarios y miembros del pt a través de las redes sociales específicamente hablamos a través de twitter pues no se han dejado notar y pues han decidido algunos guardar silencio otros y más representativos del partido como noroña pues sí que han alzado la voz diciendo que se sienten traicionados por lo que ha hecho morena en que se escudo morena para votar a favor del pri o algunos de morena para votar a favor de pi pero pues bueno que ya ya le tocaba que ya le tocaba y ni modos así justifica morena dar aval al pri en san lázaro algunos ya más aventurados a través de las redes sociales están diciendo que pues como no le van a dar al pri si morena es el mismo pri si hay gente del pri dentro de morena y que es la misma cosa morena y este partido que bueno durante mucho tiempo el partido pri estuvo dominando al país y mucha gente ya no confía en este partido es la realidad así que muchos pues avalan que es exactamente lo mismo morena y el pri solamente que morena es el pri actual no mario delgado líder de los diputados de morena justificó su voto a favor del pri para que presida la mesa directiva de la cámara baja y destacó que no fue un voto en favor del tricolor sino que trató pues su voto trató de hacer un voto a favor del respeto a la legalidad diciendo que ya le tocaba al partido y no le tocaba al pt sino al pri ustedes que opinan dejemos esto aquí porque obviamente amigos suscriptores esto ha causado mucha polémica demasiada polémica gente sorprendida a través de la política de que básicamente pues mario delgado salió a decir eso que ya le tocaba lo dijo en conferencia pero bueno ahí está usuarios miren aquí está la el tuit que escribió hace algunas horas mario delgado no donde compartió en vivo pues esta conferencia de prensa y usuarios obviamente no están de acuerdo con la decisión que puso morena de darle al pri diciendo que no quieren nada nada el pri algunos le dicen traidores específicamente a mario delgado y a monreal nos vamos a otras cosas porque con 420 votos a favor cero en contra y 15 que decidieron no votar a favor ni en contra la cámara de diputados aprobó el día de hoy la eliminación al fuero al presidente se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma los artículos 108 y 111 de la constitución política y pasa al senado para que los sean efectos constitucionales de hecho por aquí vamos a estar viendo un videito que puso a escasos minutos a unos minutos ahorita por aquí también el ya mencionado mario delgado en donde justamente se dan los resultados de esta votación y con 400 votos pues empiezan a celebrar que se logró la eliminación para el fuero a los presidentes de forma histórica y con 420 votos a favor terminamos con la figura del presidente impune intocable ahora podrá ser juzgado por corrupción fraudes electorales y delitos por los que se podría ser enjuiciado cualquier ciudadano escribió mario delgado a través de su cuenta de twitter a unos minutos esto es algo histórico lo que está sucediendo la cosa es que muchos usuarios no están de acuerdo he leído algunos comentarios en estos minutos en los cuales ya están reaccionando algunos usuarios de twitter y no les parecen no les gusta esto que que se ha hecho no yo creo que pues es algo bueno para mí pero ya ustedes opinen muchos que apoyan al presidente actual verdad piensan que no es correcto incluso el mismo fernández noroña ya hemos visto en diferentes ocasiones que él no está de acuerdo con esto pues dice que pues si de por sí andrés manuel lópez obrador es atacado pues podrían inventar cualquier cosa eso es lo que dice noroña para poder enjuiciarlo quitarle la presidencia y pues acusarlo de corrupción o delitos y otras cosas más bueno ustedes qué opinan para mí es algo completamente histórico algo bueno lo que estuve leyendo un poco es que sin embargo este fuero se se le quita al presidente pero el fuero amigos suscriptores o esto que aprobaron el día de hoy no tiene efectos hacia los expresidentes solamente al presidente que está en estos momentos o sea que no pasa nada con los expresidentes seguimos en espera de la consulta ciudadana para saber si existe en juicio a expresidentes o no así que esto solamente se aplicará al actual gobernante que en este caso es andrés manuel lópez obrador y al que le siga no pero no hace un gran cambio ni cambia absolutamente nada con los expresidentes es lo que tenemos nosotros entendido si ustedes tienen alguna otra información pues en la caja de los comentarios me gustaría que me dejaran lo que piensan lo que opinan y la información que tienen amigos suscriptores pues además morena dice que pues no van a subir los impuestos que no va a haber más impuestos pero en el discurso de ricardo monreal a mí no me quedaron cosas muy claras pues afirma que morena no tiene la intención de generar nuevos impuestos para refrescos y bueno esto no es verdad si es una realidad que morena ha estado y nosotros lo hemos visto hemos estado puntualizando las iniciativas de morena en todo el país para implementar impuestos a bebidas azucaradas bebidas alcohólicas cigarros y también para comida chatarra en general aún así pues ricardo monreal dice que no van a poner impuestos obviamente dice nuevos impuestos pero hay que leer en letras chiquitas porque los impuestos que quieren poner no son nuevos solamente incrementarlos esto es algo diferente en conferencia de prensa pues también el coordinador del grupo parlamentario de morena dijo que si bien es cierto que pues el presidente se comprometió a no enviar ninguna iniciativa para aumentar o crear nuevos impuestos el congreso no puede no puede hacerlo y bueno tiene responsabilidades debido a al impacto de la pandemia y la posibilidad de proponer una política fiscal progresiva en estas palabras básicamente pues yo estoy entendiendo que si es necesario aumentar los impuestos se va a hacer pero por el momento no ustedes qué opinan amigos descriptores vámonos rápido entre otras iniciativas morena impulsa iniciativa para que playas sean de uso público el senador de quintana rojo jose luis en de morena propuso reformas para que las playas que sean sean de uso público con acceso libre y franco a dichos espacios al mar además por primera vez se registra una boda en la estación migratoria en méxico se trata de una mexicana y un colombiano que se casaron por primera vez se hace esta boda esto pasó el pasado 28 de agosto se celebró una boda civil dentro de la estación migratoria en tijuana baja california luego de que una joven mexicana y un hombre colombiano decidieron unir sus vidas en matrimonio ustedes qué opinan acerca de esto el extranjero quien residía en nuestro país de manera irregular desde el 2017 fue detenido el 20 de agosto en el aeropuerto internacional de tijuana por no haber presentado la documentación que acreditaba su estancia en méxico desde ese momento el migrante fue transferido a la estación migratoria local donde recibió la visita de la mexicana por una semana un día ella llegó acompañada por un oficial del registro civil para concretar el matrimonio pues bueno amigos suscriptores esto es lo que está pasando ustedes qué opinan obviamente esto fue más que nada para que este personaje de colombia pues acreditara o regularizara su estancia dentro de nuestro país lo sabemos es más que nada no se casó el colombiano para tener la residencia dicen algunos o para ser legal su estancia pero bueno ustedes qué opinan que haya estos huecos argumentales dentro de las leyes mexicanas son las leyes migratorias está bien está mal con esto pues va a poder regularizar su estancia en méxico y qué opinas de mexicanos que pues empiezan a hacer esto más migrantes van a querer empezar a hacer pues esto amigos suscriptores migrantes con nacionales mexicanos enviaron a sus familias más de 3.500 millones en julio del 2020 ese es el nuevo amigos suscriptores dato que tenemos en cuestión a las remesas algo que ha sido altamente celebrado por el presidente de méxico como un logro como un logro mexicano pero no es un logro mexicano claro que no obviamente esto es un logro para con nacionales que están en eeuu y envían remesas a méxico pero no es un logro del gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador porque si fuera un logro del nuevo gobierno pues amigos suscriptores tantas personas no tendrían que ir a otro país porque aquí pasan carencias así que pues bueno ustedes qué opinan acerca de todos los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte activar la campana si no lo has hecho nos vemos hasta el próximo vídeo y y y y y